Esa prosa Siempre con la garantía de J y S Producciones Siempre con amor Con civismo Para todos nuestros pueblos En donde llegamos Cultivamos nuestra cultura Nuestras fiestas patronales Primero lo nuestro Y después el resto ¡Yahora! Desde el hermoso pueblo de Roca ¡Ahora ves! Ya de Bolognesi Aquí viene arrasando En la costa, tierra y selva ¡Soledad del amor! Ahora que quieres volver Mi corazón ya tiene su dueño Ahora que quieres volver Mi corazón ya tiene su dueño Yo ya no siento nada por ti Será mejor que te vaya Yo ya no siento nada por ti Será mejor que te largue Déjame ser feliz Déjame ser feliz Con mi nuevo amor Déjame ser feliz Con mi nuevo amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Para las razones de mi existir Con mucho cariño Jesús, Lady, Yesenia Y el pequeño Johnny Y nos vamos por las rutas De Bolognesi, Chiquián Guasta Aquia Pación Yaman Pacta Mández y Gorgonillo ¡Vamos, vamos! Ahora que quieres volver Mi corazón ya tiene su dueño Ahora que quieres volver Mi corazón ya tiene su dueño Yo ya no siento nada por ti Será mejor que te vaya Yo ya no siento nada por ti Será mejor que te largue Déjame ser feliz Con mi nuevo amor Déjame ser feliz Con mi nuevo amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor Estoy a punto de casarme Somos felices en el amor No insistas más No me arruigues Deja mi vida estar tranquila Lo nuestro murió para siempre Será mejor que te marches No insistas más No me arruigues Deja mi vida estar tranquila Lo nuestro murió para siempre Será mejor que te largues Nuestro amor Nuestro amor está consumado Nuestro amor está consumado ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Nanis? ¿Nanis? ¿Nanía? ¿Canis? ¿Cajamarquilla? ¿Colpante? 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 Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar Una vueltecita y otra vueltecita Esas apateaditas soledad Así como bailas en la fiesta de roca Moviendo la condita Moviendo la cintura Moviendo los sombritos Hasta las cinco de la mañana Gira, 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 gira Moviendo la cintura Moviendo la cadera Chó, 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 chó Soledad del amor Chó, chó, chó Horro Chó, chó 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 Chó